troco buenas noches como están todos ustedes bienvenidos aventura más en este su canal el canal donde el urbex extremo cobra vida buenas noches buenas 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 noches ya me puse mi cubrebocas me voy a poner mis guantes de una vez pero mejor ahorita porque vamos a entrar este de vamos a entrar a una locación donde realmente apesta horrible apesta horrible así que vamos a entrar a este lugar vamos a cubrebocas antes de que se me olvide mejor me la puse una vez marta estela bienvenida cholo barcenas ortega saludos también alemán cómo estás bienvenida buenas noches bendiciones mijo cuídate saludos desde la paz baja california fan de eroxi saludos a la cestina saluditos saludos a todos los que van llegando gracias a todos los que están conectando me van a acompañar el día de hoy a una aventura más permítame tantito y hacemos unas configuraciones turbias hola maría sandoval bienvenida leonel gonzález como estas saludos como andamos qué onda con esto a veces yo no entender josea costa hola oigan hay personas nuevas aquí quiero ver si hay personas nuevas pero no en serio ya si eres nuevo te invito a que digas yo soy nuevo pero no no se pasen con que este los bloqueo eh a los que digan si soy nuevo y luego ya llevan un chingo de tiempo ese millera el saludo desde los reyes mi ánimo víctor manuel qué onda víctor saludos un abrazo bienvenido cómo andamos albina saludos lorena benítez la dobaling no nena santos querétaro contigo eso josea costa qué onda saluditos si soy nuevo el ver qué onda el ver neta bienvenido al canal ya te suscribiste ya hiciste tu suscripción ya me bloqueo en el casi no me gusta andar bloqueando a las personas solo que a veces si se lo merecen se lo buscan mari qué tal su domingo último día de la semana ya mañana pues es inicio de clases inicio de de chamba para muchos porque hay algunos que trabajan todas las semanas hoy domingo no no trabajan pero lunes ya es día de empezar otra vez con la jornada laboral la escuela y demás ahora dice ahora dice yo no tuve luz todo el día dice la dobaling y eso va solo si voy solo nena el día de hoy voy solito lc bienvenida viaje milayer a la baby gracias que hablen preciados saludos amiga bienvenida tengo 50 primaveras pero estoy como nuevo no sé si te sirve pues si me sirve todo suma leticia martínez te escribo que nunca me lees te acabo de leer ahorita no es que no quiera leer te va pero te acabo de leer paraguay contigo jeje a ver desde dónde nos miran desde dónde nos ven ya dijeron este de paraguay y el otro querétaro vamos a ver desde dónde desde dónde nos miran desde dónde nos ven desde dónde nos sienten eso mira muy bien paraguay argentina paraguay argentina chile de chile chile mérida dice luisaito honduras uruguay argentina mi cuarto dallas dice paloma viajera jalisco de texas california atlanta georgia miren ribera california colombia puebla nayarit el salvador coyoacán ciudad de méxico los ángeles california saludo general prado norte región 206 dice aguilar los alpes república dominicana monterrey nuevo león desde su casa yo tengo de los ángeles california dice esperanza mar mar así nos venden desde lejillos eh florida argentina washington dice flor sánchez houston texas dice mari pennsylvania jessica guau chile michigan orale si nos ven en diferentes lados eh me da gusto me da gusto ver que ya nos expandimos a más for for indiana lo que sea tijuana progreso yucatán houston nueva york venezuela me da gusto que ya nos hemos expandido y hemos podido llegar a diferentes eh países lugares houston texas eugenia parra saludos Gerald suerte con esa persona ok ahora para que yo confirme de que realmente son de ese lugar tienen que mandar un super chat porque en el super chat sale usd mxn clp a r g entonces necesitas mandar para que confirmemos que realmente son de allá si son de méxico pues mx no no es cierto es broma pero muchas gracias a todos los que a los que nos siguen y nos acompañan día con día a una aventura más el día de hoy estoy completamente solo vamos a entrar a una locación pues algo tranquila como saldría una donación del más allá pues saldría el por ejemplo 10 10 el signo de precio 10 pues se va a tomar las 10 varos y al lado un icono de la muerte ese sería el el del más allá jeje ay no ay no era ahí ya empecé mi like bueno ni pepsi hoy no voy a compartir porque ya empecé mi like pero no pasa nada no pasa absolutamente nada no vas solo vas con nosotros a ver que te y nuñez seamos realistas si alguien me sale me salen dos hombres trabados así mameitos grandes y fuertes como me vas a ayudar seamos realistas seamos sinceros seamos honestos como me vas a ayudar por lo tanto me siento un poco solito abandonado la atagamos no chat Meche Galarza muchas gracias por aportar el super chat aquí está dice ah es de Argentina es de Argentina muchas gracias Meche gracias por apoyar el canal le llamamos al 9 no pues la verdad si pueden ayudar mucho porque aquella vez que nos querían asaltar en Misnebalam yo mandé a mi grupo pidiendo ayuda y gracias a varios de ustedes que estuvieron marcando la policía que ocupamos pues ayuda ¿no? en Misnebalam que es el pueblo abandonado de Mérida y Yucatán pues gracias a eso de que muchos de ustedes nos vieron marcando llamando insistiendo pues llegó rápido las patrullas de las dos entradas o salidas llegaron cerraron todo llegaron a rescatarnos nos vieron buscando checando pero pues ya sabían y esas personas que nos estaban disparando y ojo no estábamos en vivo esas son unas esas esa experiencia hubiera estado buena que pues que estuviéramos en vivo porque verdad ahí respiramos el miedo respiramos la desesperación cuantas hora y media hicimos escondidos entre la maleza corriendo viendo cómo pues llegaban las motos y nos andaban buscando y de lejos escuchábamos nos andaban buscando para asaltarnos y es que nosotros no sabíamos pues que el pueblo abandonado Misnebalam pues ya es un poco peligroso ya no es como antes que puedes ir y pues pasear andar ahí ¿no? si vas entre varios pero ese día éramos creo que tres nada más o cuatro si vas entre varios pues no hay problema ¿no? pero pues ese día sí nos llegó varias como eran dos tres motos algo así cuatro motos más o menos que nos llegaron y nos querían asaltar yo no sabía que ya estaba feo y ya durante a base de eso pues ya me dijeron no 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 debieron haber ido ya saltan hay personas que lo han asaltado hay gente que van en las noches y hay personas ahí malas y que no sé qué pero pues ya era demasiado tarde ¿va? ya habíamos entrado y vivido la experiencia pero estuvo muy buena o sea digo muy buena porque fue una aventura una experiencia que nunca olvidaremos tanto Shaw Gerald el burro por delante Rafa y el primo pero estuvo bien oigan si le pican a ese whatsapp les manda a mi canal de difusión alguien me puede confirmar por favor porque apenas hoy me senté después de no sé cuántos meses en mi computadora y lo único que pude hacer es eliminar el grupo de whatsapp de nightbook y otra cosa de nightbook no me acuerdo pero quiero checar si le di guardar porque nada más entré y vámonos y bueno lo cerro otra vez les manda a mi grupo de difusión bueno creo que ya lo puedo checar voy a entrar rápidamente a ver si si se hizo el cambio para que nos quitemos la duda guanajuato saludos a los de guanajuato a ver a ver a ver a ver a ver si nos manda tu canal ah ok va perfecto pues ahí está ya actualicé invitación al canal whatsapp ahí está pues ahí está ya lo actualicé quien quiera estarse uniendo al canal pues ahí lo va a estar compartiendo en nightbot nightbot el canal de difusión hay video de ese día fíjate que si hay un video a ver voy a ver si lo busco pero no lo grabamos bien eh porque de verdad estamos empezando a grabar y no lo grabamos bien lo que si hay es una historia que está en el video a ver lo voy a lo voy a buscar y se las comparto ahorita a ver ahi esta este hace dos años eh hace dos años nos sucedió eso y ahi se ve como llegan las patrullas como íbamos corriendo oye pero hay que tener cuidado porque nos podemos perder nos podemos perder nos podemos ir a un sendero hay disparo nos encontramos ahorita en la entrada de mil nevalar una experiencia muy padre obviamente creo que tenía la cámara Rafa ahí hora y media después Ya estamos bien amigos, ya llegaron las unidades, yo me disculpa por ponerlos en angustia, pero ya estamos bien, ya después de más de una hora y media estamos bien. Ay me gustaba esa edición. Nos encontramos ya en el famosísimo... Ay no quiero volver a editar otra vez, ya mero, ya mero vamos a volver a agarrar la computadora y editar unos videitos. ¿Qué onda con esto? O sea ya no puedo fijar acá. Ok, voy a buscar el link, se los comparto para que lo vean después o ahorita si quieren, cuando quieran va. Ahora se los voy a compartir. Ahí está el video, es ese. Bueno, ahí está, es el link que les acabo de compartir, es el link de ese día. Lo poco que alcanzamos a agarrar, repito, no era un en vivo. Me acuerdo de ese día. Hola Gerard, saludos desde Tucumán, California. Saludos hasta Tucumán. 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 ¿Ya va a haber exploración hoy? El día de hoy, no, no se crean, sí va a haber Urbex, ya vámonos. Ya vámonos a la exploración, dale. Vamos a darle duro y tupido. Tucumán, así, Tucumán. Tucumán, Baja Cali... No, Tucumán, California, que es diferente. Ok. Virgi Cabral. ¡Oli, oli! ¡Oh, un año, Virgi! ¡Qué onda! Muchas gracias por esa añota en el canal. Saltillo, saludos hasta Saltillo. Ahí está. Muchas gracias, Virgi, por esos 12 mesesotes en el canal. Te lo agradezco mucho. Vamos a empezar la aventura. Nos encontramos en una zona de bares. Era lo que viene siendo... ¿El polleral dónde quedó? El polleral está en mi escritorio. En mis libreros donde tengo todas mis cosas de colección. Ahí está el polleral. Pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Bueno, vamos a empezar. Estamos en lo que antes era la zona hotelera de Cancún. Vamos a llamarla así. Que es la zona de restaurantes. No, no era como tal porque creo que la zona hotelera de Cancún era Plaza 21. La plaza de NARC que está ahorita abandonada. Pero pues a este igual muchos lo conocían como un área turística. Vendría siendo igual como la zona hotelera de Cancún, ¿no? Como la zona de... Pues había bares y más que nada restaurantes. Nancy Velázquez, gracias por esos 13 mesesotes. Muchas gracias por el apoyo. El lugar, pues es una avenida. La famosísima avenida Yaxilam. Una avenida que durante muchos años, pues albergaba varios locales. Varios, este de... ¿Cómo se llama? Varios restaurantes. Varios restaurantes. Eso es a lo que voy. Pero a ver cómo iba. Es que me estaba acordando ahorita de un restaurant. Pero no me acuerdo muy bien la info. Pero bueno, mientras me vuelvo a mi memoria, vamos a posponer ese dato. Porque es un dato muy interesante de lo que es esta avenida. Zona de bares, entonces... Ándale. Zona de bares. Entonces, durante mucho tiempo fue una de las avenidas muy conocidas. Llegaban... Pues todo el turismo llegaba a esta área. A los restaurantes, a comer. A los bares. Pero pues, lamentablemente... Hasta el día de hoy se encuentra en completo abandono. Solamente quedan como unos dos, tal vez, tres restaurantes con vida que aún prestan sus servicios. Y ahorita veo que ya hay alguno que otro restaurante que ya está abriendo. Porque la idea ahorita, en este momento, por parte del gobierno, es recuperar esta avenida. Y regresar la seguridad para que los locatarios puedan volver a abrir, ¿no? O compren los locales y creen, pues ahora sí que más restaurantes. Y estén con vida, como estaba antes. Pero fue abandonado a causa del derecho de piso. Esa es la causa por la cual se ha abandonado este lugar. Pues por el crimen organizado, ¿verdad? Que comenzó a extorsionar, a pedir derecho de piso. Y quien no pagaba... Ta 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 ta. De hecho, hay un bar. Creo que está para allá. Hay dos bares que ya se los he mostrado con anterioridad. Ya hemos venido a transmitir. Y se ven los impactos de bala. Se ven los impactos de bala ahí. Ta 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 ta. No sé si lo hayan demolido Creo que sí, creo que está aquí Ah, pues está aquí nomás Es este blanco Pero se ve que ya le dieron mantenimiento Ya le dieron mantenimiento Está pintado de blanco Y lo repellaron Ahorita voy a ver si el de al lado todavía se ven los impactos de bala Y lo grabamos y se los muestro Pero pues esa es la razón Por la cual se encuentran abandonados en este lugar Estamos a la espera De que rehabiliten otra vez todo Pero bueno El punto es que el día de hoy vamos a entrar A lo que es un bar Un bar, un restaurante que se encuentra abandonado Ya habíamos entrado Pero no lo exploramos como tal muy bien Ese día como que fue así Taz, 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 taz Y listo Pero el día de hoy lo vamos a Explorar completamente Así que muy buena noche Bienvenidos a todos A una aventura más Vamos a darle Voy a enfocar un poco hacia abajo Pueden ir viendo mi sombrita ¿Dónde estaba? Dejen checar dónde estaba Es acá Ya me acordé Es para acá No lo voy a enfocar al piso Lo voy a enfocar Todo Miren Este está abandonado Este de la esquina Está abandonado ¿Dónde más? El de al lado Pues esos Les digo que ya están empezando A abrirlo de nuevo Algunos De hecho ya se hicieron unos hoteles Y toda la onda Pero yo creo que eso es Eso es antiguo Esos como postes de luz Son antiguos Y miren Aún queda ahí Vean Voy a caminar rápido Por el copyright Voy a caminar rápido Por el bendito copyright Vean Ese siempre me ha gustado La temática maya que tiene Está padre Está chido Este que Quiero yo que es nuevo Este No me acuerdo haberlo visto Este que está acá Vale Borro amigos Hay música en la locación Lo bueno que no soy paranormal Eso es lo bueno de nosotros Que vamos a poder bailar Juntos En un lugar abandonado Tomados de la mano Pero no Pero no Pero no No necesito que me dejas No 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 Me siento triste Porque no hay Ningún color Ningún color Ok Ok Ah pues es Ahí está aquí Donde vamos a entrar Oigan Creo que no estaba esto No me acuerdo muy bien Pero vean Tiene cinta de acordonamiento No sé si ya estaba así No me acuerdo la verdad Si estaba así esto No me acuerdo si ese día Que venimos estaba Pero por algo Tiene cinta de acordonamiento Rosita Anuncio Me ha mandado Me ha mandado Un color Un color Un color Rosita Anuncio Gracias mamita Muchas gracias Por apoyar el canal Miren pues vamos a entrar ahí Estamos solos Nadie me acompaña Y ahorita Rosita Anuncio Me ha dado Unos miligramos De valor Para este cuerpo Así que pues vamos a entrar Y vamos a explorar Este lugar Vamos a ver Que hay Ay Buenas noches Y mucha suerte Bendiciones Jenny Muchas gracias Gracias por apoyar El canal Jenny Ahí están Las chicas Rosita Anuncio Y Jenny Isabel Han mandado Un color Un color Vamos a ver Espero no se vea la señal Me acuerdo que alguien Se le iba ese día Pero no me acuerdo Con qué señal era Un paypalazo Ha estado bien empolvado El paypal Solo un milagro Podría ser Que el paypal Ya no tenga Telarañas Viene la poli Es que si no ve No nos va a sacar De acá Así que vamos a Esperar que pase Se fue Ya se fue Lo que sí es que Nos podría salir Un malandro Pero no hay pedo Hola Toñita Arce Buenas noches Bienvenida Me acuerdo que Habían más cosas Se lo han estado Llevando Si no me equivoco Si es en la parte De arriba Donde vive gente Se fue la señal Que alguien me diga Si se fue la señal O se va Me avisa Vamos a entrar A ver qué hay Miren Han estado Rompiendo ahí No sé si para robar algo Esto Más bien Viene siendo un restaurante ¿No? Como bar Un bar como tal No le veo una fachada Siento yo Que es como más De De restaurante Me da pendiente Que vaya a entrar Alguien Miren Yo normalmente Me ven tranquilito Relajadito Y todo Pero ya les tengo Dicho que no se vayan A asustar O algo así Porque normalmente Cuando me toca O sea Una situación Complicada Saco mi Mi show Interior bestia Entonces Obviamente No vamos a mostrar Este Miedo Debilidad O algo así ¿No? Y va a tocar que Pues sacar unas palabrillas Por ahí bien turbias Se los digo Por si llega a salir Alguien Si en algún momento Pues alguien me quiere Hacer algo Pues Creo que algunos Ya me han escuchado ¿Va? Se los digo Porque no se vayan a asustar Sí Esto era más Un restaurante Ah Me tropecé Me he tropezado Chicos Se está cortando La señal ¿Se ve bien? Si se ve borroso Igual avísenme Para que cambie De chip ¿Va? Solo Solo me avisan Saca las garras Ándale Concepción A la poli Ey ¿Escucharon? Creo que alguien Andando arriba Eso fue como El maneral De la escalera Creo que es como De la escalera ¿No? Hola Cuando nos sale alguien Platicamos con él Le invitamos unos Chescos Y si se pone loco Le invitamos unas Cachetadas A ver Voy a cambiar Ya te ves Voy a cambiar de señal A ver si me jala Voy a cambiar Espérame tantito Se va a cortar otra vez Pero voy a cambiar De chip Listo Ya activé Ya activé Mi chip Mi O sea Ya cambié De chip De señal Este Por lo visto Está todo lleno Entonces no se nos va a ir La señal Está completamente lleno Pero si se van Dígame cariño mío Emociones Con quien se va a pedir Que nunca me abandone Oigan Ahorita que ando solo Me acordé que se siente chido Andar solo De vez en cuando Se siente una Como que una Una sensación muy diferente A la de andar entre varios Miren Bueno, no, no Miren Cancelen Hola Buenas Escucho un ruido Ok Ahorita que suba Va a mejorar La señal Voy para arriba Vale Gorro Y Me avisan si mejoró ¿Ya se ve mejor? Bueno, espero y se vea bien Voy a continuar 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 Hay una persona que está durmiendo Allá adentro Creo que es la misma que vimos aquel día Que la hablamos, ¿no? Y nunca se despertó Oigan, miren, acá hay como unas colchas Pareciera como si alguien durmiera Porque miren, esto es como de algodón o algo así Y una sábana Y una sábana Aquí hay un top, vean Un brasil, un top Una blusita negra Aquí hay cigarros, vean Aquí hay cigarros, vean Ay, güey, eso estaba ahí, o lo aventaron o cayó, ¿qué pedo? Creo que tiene popo Creo que tiene popo Tiene popo eso Sí tiene popo Ayúdame, dice algo de ayúdame A ver, tengo guantes aquí Afortunadamente ya tengo la mochila Entonces puedo cargar mi equipo bien Entonces puedo cargar mi equipo bien Gracias por ver el video. Creo que tiene popo esto. Creo que sí es popo. Qué asco. Es que me llamó la atención porque dice algo de ayúdame. Dice... A ver, eso lo voy a leer. Dice, ayúdame. Me... Me... ¿Qué? Ayúdame. Ayúdame. Me vio... L... A... N... Por... Por... Javier. Me... Me dele... Me dele mucho. Mi mamá... Mi mamá... No... No... Miren. Estoy tapando la de... La de... La palabra que no podemos mostrar. Miren. Está raro, ¿no? Es una broma. ¿Será que alguien lo dejó? Así nada más. Así nada más. Está medio raro, ¿eh? Está medio raro esto. Ayúdame. Oigan, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, dice... Es una J, ¿no? Javier. J-A-B-V-I-R. Voy a quitar el guante. Espérame tantito. Ya me acordé. Me he acordado ahorita. ¿Qué creen que sea eso? ¿Será que realmente alguien está pidiendo ayuda? ¿Alguna pequeña? ¿Alguna mujer? Mi mamá dice. Podría ser una pequeña. Me acabo de acordar que aquella vez que venimos, encontramos juguetes de niña. No sé si se acuerdan ustedes. Habían varios juguetes de niña. De hecho, ya no están. Estaban aquí. Y por cierto, ya no los veo, ¿eh? Miren. Me acuerdo que había juguetes de una pequeña. De hecho, creo que había ropa de una pequeña. Voy a ver si lo encuentro. Ahí está, miren. Una muñeca. Hay una muñeca ahí. Cositas de niña Pero sí, me acuerdo que había más Más juguetes de una pequeña Y había ropita de una niña Se me hace muy turbio esto A ver, muy Quisiera meterme allá a ver qué tanto tiene Uh, ya vi Allá están Joguetes Cosas de niña Miren, ahí está una muñeca aquí Y acá hay cosas Ropita de niña Así que quiero que alcance a ver un peluche de niña Miren, ahí está una muñeca aquí Miren, ahí está una muñeca aquí Miren, ahí está una muñeca aquí Miren, ahí está un peluche de niña Miren, ahí está una muñeca aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no tiene ninguna pequeña. Lo que me es muy extraño es que tiene cosas de una niña. O sea, tiene muñecas, tiene peluches, hay ropita, hay... A ver, voy a buscar indicios en la basura. Voy a poner mis guantes. Podría sonar muy asqueroso. Tal vez la tienen otro lugar. ¿Será que sí? Podría ser... A ver... A otro lugar, si era un lugar cercano aquí. ¿Qué otro lugar está así abandonado? Pues el único lugar que está así es donde tenían al hombre sequestration, ¿se acuerdan? Al que lo habían golpeado, lo habían amarrado para quitarle sus cosas y logró escapar la semana pasada. Pues solamente sería ahí. Pero ya sería muy peligroso. Podríamos ir a ver ahí qué onda. O sea, para las personas que se preguntan si está respirando, sí está respirando. De hecho, estaba recto. Y ahorita está de cucharita, o sea, de saladito, pues. ¿Cómo ven? Está allá, ¿eh? Donde está ese carro blanco. Ahí está la otra locación. ¿Cómo ven? ¿Quieren que vayamos para allá a checar a ver si hay algo? Porque allá, pues es donde tenían a la persona, encontré su voluntad. Y al lado es donde encontramos a Gula. Donde encontraron una persona sin vida hasta arriba, en el techo. ¿Quieren que vayamos? A ver, voy a tratar de ver si encuentro algo más. No sé, algún indicio o algo. Capaz encontremos algo, amigos. Ya me dio que pensar, ¿eh? Se está moviendo. Creo que ahí viene. Creo que se ha levantado. Se levantó. Se ha levantado. Se ha levantado, amigos. Se ha parado. Vamos a ver qué hace. Se ha levantado. 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 Ay, ay, escuché, escuché una pequeña foya imaginación. Escuché una pequeña foya imaginación. Escuché una pequeña foya imaginación. Me voy a acercar. Oigan, ¿esa bolsa estaba ahí? Sí estaba, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Si esa bolsa negra estaba ahí. Escuché una pequeña foya imaginación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a revisar bien, a ver si encontramos algo. Vamos a revisar el suelo y a ver qué encontramos. Estamos revisando a ver si encontramos algo. Vamos a revisar el suelo. Vamos a revisar el suelo. Ese ruido se ha levantado ahora sí. Como que agarro algo. A la vez. La cosa que de repente se asome. Vaya, pensé que me puedo defender, va, pero... No hay nada más en el suelo, eh. No hay nada más en el suelo. Ah, pues ahí está el colchón. Ese, ese vaya. Solamente nos falta revisar este cuartito, este baño. Pero está sellado. Está duro. Miren, ahí está aquí, vean. No hay nada. No hay nada más en el suelo. No hay nada más en el suelo. No hay nada más en el suelo. Y esto da a la entrada donde se encuentra esta persona. Y esta parte es donde está durmiendo. Es el cuarto donde está durmiendo. Acá hay un hueco. Aquí vamos a poder ver si hay una pequeña. Porque aquí como que no se puede ver bien. ¿Cambiñaron? ¿Cambiñó alguien? Pues no amigos, no hay nadie. Solamente está la persona, pero la nieta creo que es lo más raro que me ha pasado. Porque provino una voz de una pequeña. Ahí va mi doble hormigera, siempre apoyando. Gracias Leo. Gracias hermano, choca sus puños. Gracias por apoyar al canal. Está raro. Miren, para las personas que van llegando, ya me quité el guante. Pero hemos encontrado una nota que no sabemos que sea. Aquí está, vean. Hemos encontrado una nota. Que dice, ayúdame. Me vio... L-A-N Por... Javier. Me... Me duele mucho. Mi mamá no. Y lo demás ya no le entiendo qué dice. Eso es lo que hemos encontrado aquí. Esta nota tiene popó. La agarré con un guante y lo leí. Pero... Esto es lo que dice. Entonces no sabemos. Si... Tenían una pequeña aquí. Y alguien pues... Ya saben, no se pasaba con ella. Y haya escrito esta nota. Lo curioso es que solamente hay una persona de la comunidad LGTB. Que se encuentra durmiendo. Y al leer la nota me acordé que encontramos juguetes de una pequeña, de una niña. Habían cosas de niñas. Ahí ya encontramos una cabeza de... Pues... De un juguete de niña. Unas muñecas. Donde se encuentra esta persona durmiendo. Tiene más muñecas. Peluches. Y cosas de... De una niña. Entonces no sabemos realmente que haya pasado. O esté pasando en este lugar. O si ya pasó pues. Pero pues si llama mucho la atención. Alguna broma. O alguien nada más lo escribió. Nada más para... Pues... No sé, está raro. ¿Quién escribirá algo así? ¿Me entienden? Sí, Grace. Este... De hecho este papel estaba aquí. Yo estaba dando la vuelta. Cuando cayó. Pero no sé si estaba ahí puesto. O no sé, pero cayó. Que siento que estaba ahí puesto. Ahí en la repetición de live se debe ver. Y... Y se voló para allá. Rosita Anuncio. Mamita, muchas gracias nuevamente. Por apoyar al canal. Te agradezco mucho mamita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No sé si hayan resuelto el caso. O no sé qué onda va. Pero pues hay cinta de acordonamiento. Tal vez sí. Y hayan acordonado el lugar. Por eso está la cinta de acordonamiento. Miren. Ahí está la cinta de acordonamiento. Está aquí en la entrada de la locación. Se ve que la acordonaron. Está medio turbio. Este igual se ve medio abandonado. Pero pues no. No se ve como que entre alguien. O pueda salir. Ahorita vamos a ir al. Voy a tener cuidado al lugar donde voy a ir ahorita. Porque. Todo indica que ahí vive. Gente que se dedica a saltar. O sea gente que. Pues que vive en situación de calle. Pero que es malandrina. Porque hay una nota. De esta persona. Que de una persona. Que logró escapar. Todavía pues atado no. Tenía las ataduras en su mano y pie creo. Y como pudo logró salir. De esta locación a donde vamos. Les voy a llevar ahorita hasta aquí adelante. Está a menos de dos minutos. Y logró escapar. Esta persona. Que iba caminando. Así como va a caminar ese señor. Vean. Así como va a caminar ese señor. Pasó enfrente del lugar. Lo jalaron. Lo golpearon. Y le quitaron sus cosas. Se ve que si lo hirieron gacho. Porque hay. Pues mucho líquido rojo en el suelo. Ahorita lo vamos a grabar. Este era un bar igual. Pero pues. Ya valió gorro. Y. Ah. Era este. El que tenía los impactos de bala. Ya lo. Pues ya lo remodelaron. Le pusieron algo ahí. Pero me acuerdo que aquí tenía los impactos de bala igual. Si no me equivoco. Aquí tenía los impactos de bala. No me acuerdo dónde se los había mostrado. O era esta pared. No me acuerdo bien. Pero si tenía los impactos de. De bala. Porque vinieron a. Atentar contra este lugar. Ya lo cerraron vean. De hecho yo logré entrar ahí. Me acuerdo que había uno de billar. A ver si aquí no se ve. No lo cerraron. Pero bueno. A ver si se los mostré. Este igual está abandonado. Por lo mismo que ya les conté. Y solamente sobrevivió la parrilla. Pero siempre tiene un policía. De hecho tiene su arma ahí. Trae una escopeta el policía. Siempre hay un policía. Como que le pagaron ¿no? A ver vamos a pagar al policía. Por si viene alguien. Y siempre hay una patrulla allá. Fue el único que. Pues que se ha mantenido la parrilla. De la parrilla. Lo único que he probado. Y me gusta ahí. Son los nachos. De bien fuera nada. Bueno. Deseenme suerte. Pónganse truchas. Porque va a tocar este. Meternos a un lugar medio complicadito. Así que. ¿Saben qué? Voy a llevar ahí. La lámpara larga. Acá. Porque esa. Los va a cegar. Por si. Me quieren asaltar o tumbar. Pues se la van a peñir acá. Porque si nos van a. Nos vamos a poner. Gruesos. Nos vamos a poner. Salvajes. No nos vamos a dejar. Miren aquí como se llena. Siempre está lleno todo acá. Estaba. Estaba. Ok. Estamos. Es lo que les digo. Todo abandonado. 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 Todos están cerrados. Cerrado. Cerrado. esperemos que pronto los vuelvan a abrir es un lugar muy sencillo no piensen que es la gran cosa de hecho ni techo tiene solo los cuartos pero pues una vez que ves que andan jalando la gente ahí para saltarlos pues si está medio cañón es este de hecho esto que onda oh ya lo cerraron creo que por lo mismo vean por lo mismo ya lo cerraron y lo están limpiando me voy a meter pero alegorro que onda mi guerrero no te vayas chale allá va allá va ahí lo ven como se escapa ahí se escapa el telacuache soy un telacuachín soy un telacuachín y allá arriba este hotel es donde encontramos al buen gula o gulac como quieran llamarle fue en este hotel miren no te voy a meter por aquí si no lo que nos metemos nos metemos va ya saben como somos vean si hay gente ahí todavía porque nada más le pusieron alambre de púas miren ahí encontramos a gula un día venimos a explorar no me acuerdo por qué razón nos subimos y al día siguiente encuentran a una persona sin vida arriba con la cara desfigurada ¿por qué? quién sabe algunos decían que fueron que fue gula que no creo no sé gula decía que buscaba gente para sacrificio o almas algo así demonio no me acuerdo y a base de eso lo sellaron igual se supone que hay un guardia cuidando el sitio se supone hoy me asusto me asusto si se hay un guardia ya lo vi ya lo vimos ya vimos que si hay un guardia ok nos metemos no me va a costar trabajo no me va a costar trabajo no me va a costar no me va a costar trabajo en ganz교 no me va a costar trabajo qué ahí viene otra vez vamos a ver si nos va a querer tumbar vamos a ver que pasa aquí vamos a ver si realmente te jalan voy a dejar mi mochila acá me quieren tumbar amigo ya me di cuenta ahí está el vato se volvió a asomar ahí está el vato ya nos asomamos otra vez pero ahí está vamos a ver si lo pueden ver voy a ir a ver si lo veo pero ahí estaba ahí estaba acechándome ahí está vamos a ver su actitud no, de hecho estaba así hacía que se iba se guardaba ya cuando lo dejé de enfocar pensé que ya se había ido pensé que ya se había ido y no lo enfoque lamentablemente pero estaba ahí escondido justo cuando volteo se asoma el así otra vez si eso, eso aquí en Cancún te está guachando porque te quiere tumbar te está tumbando, a ver te está viendo que vas a hacer que tanto traes este de... y pues nada más está checando pero bueno, vamos a entrar vamos a entrar a la locación si hay gente o veo que viene pues va a tocar a fletarse, vale hola Yer, buenas noches, aquí llegando gracias Patricia besote no me da muchas gracias no olviden dejar su like porque el día de hoy nos estamos fletando completamente solo ¿verdad que sí, Andre? como que estaba esperando a que entrara como que estaba esperando a que entrara, ¿no? pues vamos a entrar, ¿no? porque es peor, estoy en vivo carnal si veo que se está poniendo loco pues nos ponemos doblemente locos, ¿no? joven sí o qué ayer le saltaron a una minera fuera de la mall con pistola le quitó su celular eran dos tipos ah si perlita tengan mucho cuidado si trabajan en la mall a mi es donde me asaltaron con pistola dos vatos en moto era uno robusto, uno más delgado tenía un tatuaje en la mano y el robusto es el que trae el arma y el delgado es el que trae un cuchillo militar pero pues bien largo creo que del tamaño del osmo del tripié hasta arriba del osmo o sea trae un traen arma yo por eso se los di cuando me asaltaron ahí me quitaron mi cámara mi micrófono o sea me quitaron un chingo de cosas al chile ese día si lo lloré iba en el camión era las once de la noche y estaba milagrimas saliendo miren este vato que pedo a la bestia wey dije vea me va a tumbar este wey la verdad es que el techo es un magro de las pues ya medio limpiaron el lugar ya lo medio limpiaron pero ya no los voy a poder mostrar pero ahí está el chorro de sangration, de líquido rojo atrás de esta madre, voy a ver si no no creo tiene un chingo de ropa vean un montón de cosas tienen acá no, está duro tiene varias cosas encima pero aquí tenían al hombre aquí lo golpearon le quitaron sus cosas lo dejaron amarrado, como pudo se logró salir para allá, por eso es que ya cerraron aquí y están limpiando, por lo visto están empezando a limpiar porque no estaba así están empezando a limpiar y esta persona que agarraron, así como yo no hace cuenta que paso ya lleva toda tu hora o algo así o intentó correr pero lo alcanzaron, no creo que haya sido uno al menos que se haya amenzado, si fue uno pues si se amenzó porque armas no creo que hayan tenido aquí hay cartón unos rayos rayografías ¿no? ¿cómo estaría antes? esta era este era muy conocido esta área era de música creo que norteña bailaban creo que en tanga así me habían dicho pero este era el ambiente estaba chido no mames a la bestia déjenme recupero a la bestia dije ya valí gorro es que miren no les he dicho prestaría es de de cubano de estaba medio turbo igual por acá yo dije ve si ahorita van a venir a ver que ando haciendo para acá pero lo bueno que era como un señor que dejó a una señora y ya pero si me me acaba de dar el suponcio dije ya valí porque ves a mero en la entrada se estacionan así te pueden llegar si amor no y es que es neta o sea es neta hay gente que desconoce que pedo por esta área pero pues lo que ya sabemos que onda hey hey ahí vive alguien ahí y yo gritando vive alguien ahí Ana Cristina esta es una lámpara que sigue igual 100% comprobado hace unos días me da cosa que se vaya a caer esto pero como que hay pertenencias ahí hay cosas nomás que si me da algo de pendiente que se vaya a venir abajo el techo porque como ya tuvo creo que dos incendios toda esta área me da pendiente nomás me voy a acercar a ver que hay espero no se vaya a caer el techo al chile no se vaya a venir no se vaya a hacer si hay como pertenencias aquí de hecho creo que ¿será que aquí vive alguien o nada más pusieron la tabla? miren ahí una chancleta, una pequeña oigan aquí vivía una niña como que era su campamento miren cucharitas, trasecitos puros juguetes de una pequeña, miren puros juguetes de pequeña ¿ya vieron? son pertenencias de una pequeña faldita, miren allá su calzoncito y es todo no hay nada más pura ropa, ropa de mujer, de hombre casco de obra un par de converse es todo es todo lo que hay me inquieta ese cuarto que tiene cortina ¿qué onda? si llegamos a 800 likes antes de que yo baje y salga cruzando la la bardita esta si no llegamos a 800 likes no entro de curioso a ver qué hay en el cuarto lo más seguro es que haya gente y esa gente es la que está golpeando y asaltando a las personas de acá de seguro deben estar durmiendo o no podrían estar tal vez serían dos situaciones pero bueno para que valga la pena para que diga bueno tan siquiera pedí unos likes y que valga la pena la adrenalina a la bestia ya llegamos a 800 likes no se vale eso una trase pues bueno vamos a entrar porque ustedes lo piden vamos a ver qué hay en ese cuarto pero primero vamos a checar que no haya nadie aquí libre todo libre todo libre ahí está podemos entrar qué onda carnal te pasaste de lanza bendito te la cuache estaba volteando aquí a la salida a ver si no salía alguien volteo ahí está saliendo el tracuache condenado asustó el pelasque la bestia es el palero la neta qué onda carnal aquí viveis y a pasar pero no aguanto la respiración asustó me chapé está horrible ahí adentro se ve que vivía alguien ya lo sacaron aunque vinieron a limpiar acá pero sí se ve que alguien vivía ahí qué olor tan desagradable la neta sí eso que ando con mascarilla pero aún así penetra está bien fuerte está bien fuerte o sea se ve que vivía gente porque ahí se siente el olor que cagaban y se siente todavía fresco o sea no es un olor seco sino es como mierda fresca todavía que permanece ahí a ver voy a contener la respiración y voy a tratar de de meterme vale pues está horrible sí Johan sí eso sí ahí va a ver me recupero porque lo siento aquí en mi garganta vamos no 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Huele bien horrible, ¿no? ¡Cancelen! ¡Pura caca! ¡Horrible! ¡No huele! Sí huele bien feo, la neta Son de esos olores que se te quedan en la garganta, amigos Se dice huele a suciedad Es que hay diferentes tipos de suciedad Y para que entiendan el tipo de dolor que estoy sintiendo Por eso es que soy un poco explícito Ya estamos grandes Pero bueno Creo que había una locación que La había bautizado como la casa de... Del popó o algo así ¡Ay no! Necesito tomar o comer algo de chile Huele a popis ¡Ándale, María! ¡Ay no! Creo que... No, yo creo que esto Para que se me quite este sentir Voy a tener que comer unos tacos con harto chile Para que se me quite Y creo que una coca bien fría ¡Ándale! Ya lo paró El tránsito El tránsito Hacelo para la cena Ese sería dos de olor de popis Y el poli noviando con el de las flores Con la de las flores Jajaja Está bien, está bien Oigan, de hecho esta es una locación abandonada El hotel Canto Pero pues nunca hemos podido entrar Y igual este está abandonado, vean Pero igual Nunca hemos podido entrar Eh, me acuerdo cuando yo empecé a verte Andaba solo mi Geralt Nayeli Sí Sí, andaba Solimán Solito De hecho me van a estar viendo Más seguido solo Pero no tanto en en vivo Sino El urbex Grabado Ahí sí me van a estar viendo más ¿Van a hacer urbex de día? Pues voy a andar Solimán Yendo a grabar Porque Pues hay que darle duro, ¿no? Hay que darle duro y tupido Estar agulita en alguno de esos edificios ¿Quién sabe dónde me dijeron que lo vieron? Me habían comentado que lo habían visto en algún lugar Pero no se me viene ahorita a la mente cuál Creo que en Ahorrera o mi Plaza Los Héroes No me acuerdo dónde lo habían visto Lo que se ocupo es limpiarme Mis patrullas Cuando quiero un charco de agua Ah, pero lo bueno que cargo alcohol Es lo bueno que cargo alcohol Yo me acuerdo un día que fuiste a explorar cuando saliste del trabajo Y andabas con zapatos Sí Sí, de hecho andaba con mi uniforme Mi pantalón Mi camisa, manga larga Y así, ¿no? Bien chulo y guapetona Así, así salía, amigos Ya saben que Teníamos que darle duro y tupido Saliendo del trabajo a darle De hecho, así ni cien esto en YouTube Saliendo de la chamba Grababa mis bromas Mis videos y todo eso Y cuando empecé a transmitir lo mismo Terminando de mi trabajo que era a las 11 O 10 de la noche Pues ya me iba a explorar ¿Qué pasó con Tabasqueño? ¿Qué pasó con Tabasqueño? ¿Qué pasó con Tabasqueño? Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el apoyo Te agradezco mucho Te mando un besote Gracias por el apoyo Erika Ventancur Y para la coca Y te quitas el mal sabor Ay, el tabasqueño Muchas gracias tabasqueño Gracias por apoyar El canal, igual el buen tabasqueño Que ha sacado la coca el día de hoy Muchas, muchas gracias Que he invitado a la coquita Ya me cansé ¿Qué hice? Ahí te empecé a ver Yo hace mucho que te sigo Para mí eres el mejor día de besos de Argentina Isabel, saludos Muchas gracias Unos de asada Nada, no es cierto No voy a ir a comer tacos Acabo de comer unos 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 perros calientes Unos jochos Unos hot dogs Oigan ¿Saben que si tengo la curiosidad De ver como está quedando el parque de las palapas? ¿Se acuerdan de... Donde a veces los he llevado? Está en remodelación Y la neta Tengo esa curiosidad Nomás que... Como que está muy solitario, ¿no? A ver si no nos tumban Ah, sí, unos jochos Pero nomás que con esmeralda Los hacemos diferentes Vamos a comprar bolillo Y la salchicha Lo partimos a la mitad O sea, en tira larga a la mitad Y al bolillo Le juntamos la mayonesa La cebollita Y le ponemos las dos tiras de... De salchicha Su tomatito Su aguacate Lo que tenga que llevar Su chilito Y listo Así es como lo comemos nosotros Y ya están bien ricos Yo la primera vez que me dijeron Que... Ay, así Yo dije, no, ¿qué pido con eso? Pero lo probé Y dije, qué cosa tan rica y sabrosa Están bien ricos de esa manera Para... Unos esquitos, bro De allí, de las palapas ¿Qué onda, Tabasqueño? Ay, pero es que... Que me asustó ¿Qué hay acá? Ay, es el viento Este... Pero, pues, si no hay... No hay acá nada Ten remodelación No hay puestas Está cerrado Pero... Ay... Pero ahorita podemos ir a ver qué onda, ¿no? A ver qué... A ver qué procede Miren Así es como va quedando el parque de las palapas Y muchas gracias, Tabasqueño ¿Sabes qué me voy a comprar? Una coca de unos rancheritos Eso sí Una coca Y unos benditos rancheritos Eso sí Muchas gracias, hermano Gracias por el apoyo Te agradezco mucho Allí, ¿cuánto piden las policías Para la mordida ayer? Dependiendo A veces no te piden lo que traiga Con esto basta Hijo, vete y no pegues más Te dicen Nayeli Carolina Puck Rosado Besotos, Nayeli Muchas gracias por apoyar el canal igual Muchas gracias por el apoyo, chicos y chicas Lourdes González Ibarra Yo te sigo desde que lo agarró La poli en el basurero Ah, sí No, qué feo Fue el día que me... Que me hicieron sentir feo Que me dijeron Ya eres tú Otra vez Y no sé cuántas cosas me dijeron Pero sí me hicieron sentir mal Porque teníamos... Teníamos compañía Y así como que... Ya estamos hartos de ti Prácticamente cansados Ve todo lo que estás haciendo Yo como... Pues yo no fui Fue un... Un vato, sí lo voy a decir De Valladolid Mandado por otros Que... Eso sería polémica Porque todavía siguen explorando Eso sí sería polémica Qué onda Bien, bien Hasta tarde, chambeas Pues este es el pizzeros Apenas llegó, buenas noches Apenas llegó Esos son sus carros Es igual Ay, te los daba Para que los chambees No, no Ay, no, aquí Fue explorar un bar Ah, ese estaba Ese... Está bien Dale, hermano Dale Con cuidado Suerte Miren Y... Este es el cine Aquel día me preguntaban Oye, ¿y era ahí el cine? Pues ya lo cerraron Lo taparon bien Próximamente Por ahí nos comentan Le pertenece a Cinépolis Lo iban a abrir Pero... Llevo la pandemia Y... Obviamente... Pues valió gorro Muchos proyectos, ¿no? Pero este va a ser Próximamente un Cinépolis Para los que son de Cancún Oh my god King King Cody King, así King Queen o King ¿Es Queen? ¿Cory? ¿Así? No sé, discúlpame si no lo sé pronunciar Pero muchas gracias Besotes, gracias por apoyar el canal igual, eh Te agradezco mucho el apoyo ¡Cory! ¡Cory! Creo que es más fácil decir Cory, ¿no? Yo creo que es más fácil decir Cory Muchas gracias Este... Eh... Ah, bueno, va a ser un Cinépolis La Cadena Azul Por si son de Cancún No más que están viendo hacer... Bueno, obviamente el problema que tiene... Que va a tener Cinépolis Es su estacionamiento Tengo entendido que lo van a hacer subterráneo Y arriba pues... Va a ser de dos o tres niveles No me acuerdo muy bien Pero si va a estar chido, ¿no? Es un proyecto muy costoso Por el tipo de... Bueno, pensé que ando robando el carro De terreno reducido que es... King... Queen Pero bueno... Es igual aquí vivimos cosas muy chidas ¿Será que puedo pasar por allá? No... Quería pasar por allá, pero creo que no se puede, eh No, no se puede Ah, me va a darle gorro, voy a cruzar en medio Ni que fuera a robar o algo a... Material Pero si cruzo en medio... Podré salir por allá Porque trae estos Si me cruzo, ¿creen que me diga algo la poli? Voy a cruzar Ah, miren O ya tenía... No, no tenía techo Vean Le están poniendo techo Se pronuncia Queen Ah, ok, gracias, Salvador Queen, así está, Queen Ya lo pronunciamos bien Gracias, Queen Miren Le están colocando techo Creo que ya tenía, ¿no? Pero... Pues se lo voy a hacer muy sincero Quiero que... Están usando los mismos asientos y todo Vean Y los están como repellando Pues están... Pues sí, como vamos a llamarlo como repellar, ¿no? Los están repellando No sé si los estoy pronunciando bien Y realmente... Pues están usando lo que ya está No es como que una remodelación así como tal Que obviamente eso les va a molestar a muchos, ¿eh? A muchos canconeses porque... Pues no, es algo así como que guau Por lo que estoy viendo, ¿verdad? Todavía le falta mucho Pero... Vamos a ver cómo va a quedar esto Vamos a ver... A ver, los juegos ya están Creo que los juegos son los mismos Ahí está la policía Ahí está la caseta de policía A ver, no me dice algo Vámonos para allá Sí, Alexander A ver, ese es... Pues ya colocaron los juegos, vean Bueno, se ven chiditos Se ven bien Oh, miren Gracias a Dios Me han mandado una donación ¡Wow! ¡Wow! No, de cierto, no lo voy agarrar No sé de quién sea Pero bueno, no hay tanto avance Están como demoliendo Está en una etapa de demolición todavía Y pues este aún se mantiene Y hasta ahí Esperemos que quede chido Porque los canconenses no perdonamos Hacemos un revuelo Ya escuché llaves, creo que Es en la caseta de policía ¿Saben qué? Ya me voy a ir, ¿vale? No queremos que nos regañen Es que no me gusta que me llamen la atención Me pongo triste cuando me regañan Me siento como un niño regañado Me da ganas de llorar Por eso mejor vámonos Deberían hacerlo en forma de palapas Aunque sea de... Concreto para hacer honor Exactamente para hacer honor a su nombre Pero no Ya no es parque de las palapas Es parque de concreto Solo eso hicieron de palapa Es todo No sé, siento que... No sé Creo que me pareció ver el... ¿Cómo se llama? La maqueta, no sé cómo se llama De cómo iba a quedar Y dije... No lo sé, Rick Ah, eso sí, dijeron que iban a ser más locales Miren, les voy a mostrar Sí Están haciendo locales ¿Se acuerdan que eran como... Carretas de madera? Aquí vean Están haciendo... Eso no he hecho nada ¿Para qué llamarlo? ¿Para qué decirlo, va? No hay otra manera de... Ah, y aquí están poniendo otros juegos A ver, les voy a tirar luz Vale, gorra, ya si me regañan, va Ahí está Miren Aquí ya colocaron... Están colocando juegos Miren Nuevos juegos Y aquí están haciendo... Pues... ¿Qué es eso? Mini locales Bueno... Mini locales Y... Pues... Mini locales Chiquititos Vean... Creo que a los que están del otro lado los van a pasar para acá O creo que van a haber más Creo que como para que haya más entrada de renta, ¿no? Muy bien Muy bien Y pues es esto Siento que para ser uno de los lugares más visitados, más icónicos Para que Las Palapas Debería... Debería... Eh... Tomarse un poco más de seriedad El proyecto y que haya quedado más... Más chido Porque nomás no Como que no da Como que no cuadra Siento yo que deberían ser un monumento al esquite Porque la mayoría viene por su esquite y su elote O sea, un monumento... Un elote pues... Allá en medio del parque Fue uno grandototote Con su quesito y su chile molido así Y listo Eso sí hubiera estado cool Ahí se van a ir los 80 millones Al chile, seamos sinceros 10 millones Para... El parque Las Palapas 70 millones Pues... Se perdieron Así es el negocio Facturas esto, facturas lo otro Y bailongo Nos vamos a la miche Desvío de dinero Ey, no estoy diciendo que eso está sucediendo aquí Eh... Yo no estoy diciendo eso No me quedo metido en problemas Yo no estoy diciendo nada Fueron ustedes Cancún Internacional Está bonito Nunca había dado la oportunidad de ver este hotel Se ve bonito Pero bueno, en fin Ah, la tía Gina La tía Gina la agarramos de madrugada Ya la vi Solamente de madrugada Ay Dios Bueno, hoy sí caminamos Exploramos No logramos Descifrar qué es lo que está sucediendo en la locación Pero estuvo... Estuvo interesante la aventura Fuimos a dos urbex Y de paso Viendo cómo quedó Cómo va quedando el parque de las palapas Que... Pues ahí van, ¿no? Apenas colocaron juegos Apenas... Apenas están los juegos Ay, aquí huele a cucaracha Lo siento amigos, tengo... Mi olfato muy desarrollado Está muy desarrollado mi olfatito ¡Ah! Ahora sí ¡Dios mío! ¿Las cucarachas huelen? Sí, huelen ¡Nunca has olido cucaracha, Yomara! No me digas eso ¿A qué huelen las cucarachas? Pues huelen a cucarachas De hecho, las cucarachas tienen un olor único Las cucarachas tienen un olor único Único, 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 único Único Perdón Me puse de otra manera Encontro mis... Mis llaves Ah, sí es cierto, me iba a limpiar Vamos a limpiar las patas Ah... Ahí está... A ver, le tengo alcohol en los pies porque ya nos hemos picado un chingo de popis listo listo Calyx amigos hoy caminamos no mucho poquito pero caminamos algo le hablo ahorita buenas noches oigan falta un poquito para llegar a la meta los likes que onda se van a fletar no se van a fletar quien dice yo alguien que no haya dejado su like estamos a nada de llegar a la meta pero a lo que se dice nada 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 entrada y salida faltan 22 likes y llegamos a la meta no se van a seguir tiren paro van a vamos a ver si no hay una nota roja hoy es domingo podría ser que hay una notilla roja por ahí a ver facebook alguien está transmitiendo este hace 4 horas ha estado tranquilo saludos al tocadito un abrazo saluditos me voy a quitar el suéter aguanteme tantito creo que ahora los golpeaba déjenme quitar el suéter faltan 13 concepciones ya faltan 11 10 alguien que faltan 8 oiga llegamos a la meta vamos a llegar a la meta que emoción cuando llego a la meta me pone muy feliz porque pues obviamente llegamos a la meta faltan 6 7 ya 6 faltan 7 que diga faltan 2 hace rato les dije vamos a llegar a los 800 a la vez nada más caminé tantito volteé a ver y y ya éramos 8 20 yo dije ajá más de 50 likes ay no tiembla mucho esto dios mío no me gusta transmitir y que que vayan viendo como tiembla esto llegamos eso mil 5 likes aplauso muchas gracias chicas y chicos hemos llegado a la meta los mil likes les agradece mucho gracias a dios bendita cosa de veras que onda ya no sirves alguien tiene algo de estos así para poner celulares uno que me recomienden que no se mueva dios porque esta cosa se mueve y así no me gusta no me gusta como se mueve parcero no me gusta como se mueve pero gracias a todos por fin llevamos a la meta muchas gracias ay no que feo ya voy a cortar mejor porque si se ve la patada voy a voy a a esperar a llegar a la avenida normal porque esta es como rocosa eso tiembla mucho voy a llegar a la López Portillo y y ver como se comporta vamos a ver vamos a ver como se comporta esto que dice creo que quieren que pierdas peso porque caminaste mucho siempre caminan bajo de peso como tal debería haber algo para que bajemos de peso en corto les hagan muy buen tour por Cancún Miguel gracias Ricardo Rafael soy nuevo pero siempre yo dirijo mi like hola soy nuevo gracias Ricardo Rafael Castro muchas gracias por dejar el like bueno chat familia yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar no sé ni si listo me quieres matar cloud no me puedes pedir eso nadie me lo pudo pedir nadie es verdad la tira el pedazo de pastel que tengo en el refre ay dios tíralo antes de que llegue no quiero verlo ahorita que llegue porque si lo veo me lo voy a comer aunque sea de tres leches tíralo por favor te lo pido te lo suplico te lo ruego pero bueno ya voy a despedir cuídense mucho nos vemos mañana en una aventura en una aventura más vale cuídense mucho ya saben que yo soy mañana en una aventura más cuídense mucho besotes chau 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 chau.